La denuncia la realizaron miembros de la asociación civil que atiende a privados de libertad a las Mercedes, quienes piden que se investigue a las mafias que estarían involucradas en el cobro de dinero a las familias para que sus parientes puedan comer en la cárcel. Llaman a la mamá, la mamá les da una cuenta y ellas transfieren a alguien allá adentro, que supuestamente es el que le da la comida al muchacho. Porque los demás lo que están comiendo a diario, la mayoría es arroz, arroz y bollos. Allí no hay otra alimentación, aparte de que tenemos entendido que allí tiene que haber una investigación muy profunda y exacta. ¿Por qué? Porque según tenemos entendido que allí sí llega comida. Mientras tanto, desde la Red de Derechos Humanos en el Estado de Lara existe preocupación ante el repunte de casos de tuberculosis y otras patologías que han tenido los reclusos. La falta de atención médica, la falta de agua potable y bueno, nosotros queremos levantar la voz. Nos parece que constituye una grave violación de derechos humanos que el Ministerio de Asuntos Penitenciarios está cometiendo porque esos internos tienen derecho, como establece todo el articulado de protección de los internos de las cárceles venezolanas. En el Estado de Lara son más de 2.500 los presos que están en situaciones precarias. A eso suma que las organizaciones denuncian que algún pariente que fallece no pueden darle una cristiana sepultura debido a la falta de transporte para movilizarse hacia distintos recintos carcelarios que hay en el país. Desde la ciudad de Barquisimeto para EBTV Noticias, Ramón Vélez.